Y esto ya se hizo tradición Ya vamos tres años corridos, oíste Déjame cogerle el olay en esta Y esto rico se respeta Y esto rico se respeta Y el olay es diferente Dice Muy única su receta Porque viene de la este Su cantante y su aleja Ni le olay se respeta Ni le olay se respeta Pues viene de la montaña Con el sábado la roncaña We're all four y pa' meret Eh, lo le olay Y esto rico se respeta Lo le olay Y esto rico se respeta Lo le olay Y esto rico se respeta Lo le olay Lo le olay Y esto rico se respeta En Caribe esta defensa Ajá Celebrando con orgullo Cada cual tiene lo suyo La familia está completa Lo le olay, lo le olay, lo le olay, lo le olay, lo le olay ¡Nuestra estrella se despreta! ¡Nuestra estrella se despreta! Puerto Rico en especial cuna de grandes cantores del mundo son los mejores pioneros del reggaetón en la salsa y el mereque en el molero y el sol todo y todo lo que se canta se canta de corazón y tú viste que yo tengo la razón papá, boricua de corazón son, son, son desde la isla del encanto mi Puerto Rico que quiero tanto y pasa el tiempo sopla viento y como quiera estamos contentos hay mucha fe, mucha cerveza mucha mujer, mucha princesa de Puerto Rico Puerto Rico se le da no le da Puerto Rico se le da gracias a Víctor Ebre no tiene algo por ahí borrón caño lo se ha mal pensado suena cuatro, suena desde ahí nació mi música escuchando esas cuerdas de un cuatro total y le doy son que Wilmer si sentimientos jodeo, la ilorito rico se despega jodeo, la ilorito rico se despega jodeo, la ilorito rico se despega jodeo, la ilorito rico ale falle, el caribe se despega ¡Viva!